Si tú quieres saber cómo hacer un currículum sin experiencia, quédate viendo este vídeo. Bueno, en toda la lista de reproducción de ingeniería, llevo una secuencia en cuanto a los consejos o a los pasos para hacer un buen currículum. Y hay un comentario que se repite muchas veces, y es el ¿Cómo hago un currículum si no tengo experiencia? Así que en este vídeo vamos a diseñar un currículum paso a paso para una persona principiante o una persona que se esté adentrando dentro del mundo laboral. Pero antes dos cosas, primero quiero que me regales un like, porque muchísima gente no comparte ese tipo de información. Y segundo, quiero que por favor compartas este vídeo para que le llegue a alguien más y le podamos ayudar a más gente. Ahora sí, vamos a comenzar y vamos a cambiar a la pantalla de la computadora. Ok, aquí tengo una serie de currículums ya descargados. No les voy a decir cómo hacerlo, porque ya les hice un vídeo específicamente de cómo cambiar su currículum, de dónde pueden obtener estas plantillas. Así que si lo quieren ver, se los voy a dejar aquí en la esquina. Pero bueno, la mayoría de la gente que comienza en este mundo laboral siempre elige formatos sencillos. Entonces elegí este, y está bonito, pero personalmente no es para mí. Este siguiente es muy parecido, pero en azul, y este me encantó. Creo que si yo lo hubiera visto cuando estaba empezando, lo hubiera elegido. Está muy bonito. Este sí es súper clásico, me recuerda a los currículums de antes, hasta el margen, todo. Este, este es el que me encantó desde que lo vi. Está sencillo, está bonito, está sobrio, pero tengo un dilema, porque este otro que está aquí también me encantó. Y creo que este nos va a ayudar muchísimo más para el ejemplo. Entonces, aunque este me gusta más, creo que este está bien para el ejemplo. Así que vamos a cerrar este, y vamos a quedarnos con este. Ahora, una vez que lo hayan elegido, lo tienen que guardar. Le dan guardar como, y lo guardan en su computadora, ¿ok? Empezamos con el nombre y con los apellidos. Como lo dije, aquí vamos a hacer un currículum paso a paso. Así que, si tú ya sabes cómo hacerlo, pues adelante, le puedes dar siguiente a otro video. Pero si tú no sabes, si quieres aprender cómo hacerlo, pues quédate aquí conmigo. Ok, mi nombre es Vito. Y mi apellido es Vlogs. Ok, le puse dos veces Vlogs, porque hay mucha gente que tiene dos apellidos. Entonces, para que no se vayan a estresar, ¿ok? Y luego, aquí, Vito como tal, lo voy a hacer muy grande. Yo siempre, siempre abajo de mi nombre le pongo como tal mi especialidad. Después de este lado tenemos la dirección. Como ya lo dije, ya no me gusta poner la dirección como tal donde vivo, simplemente el estado al que pertenezco. Ya no acostumbro a ponerle tel ni e-mail, porque como tal ya estamos en contacto, entonces ya se sabe que es mi teléfono de contacto y mi e-mail. Entonces, le quito estos títulos y simplemente agrego mi número. Ok, y mi correo. Ya les he dicho que es un correo formal, pero pues obviamente este es el mío de ejemplo. Y le voy a subir a 12 y que tenga un interlineado a 1.5. La parte de la imagen la vamos a cambiar. Le voy a dar cambiar imagen. Y aquí voy a elegir esta que tengo aquí ya. Este es de un video. No es una imagen muy formal, pero fue la que encontré para el ejemplo. Ok, ahora nos vamos a la parte del objetivo y esto nos va a ayudar muchísimo porque aquí nos dice claramente qué necesitamos. Entonces, para mí ahora ya no es tan difícil, pero en un principio era un poco complicado saber cuál era mi objetivo. Así que si tú eres nuevo, te vas a ir a Google y aquí le vas a poner ejemplos de objetivos profesionales. Ok, después te vas a ir a preferencias, herramientas, perdón. Y en donde dice de cualquier fecha vas a elegir el último año. Porque queremos cosas actualizadas. Y aquí vamos a elegir una de las primeras tres, que son siempre las que están hasta arriba. Son las más vistas. Y aquí te va a explicar cómo hacerlo para que tú lo hagas paso a paso. Es lo que yo te recomiendo. Ok. Y bueno, te va a dar unos ejemplos. Entonces tú te vas a ir ayudando. Como tal, así no lo puedes bajar porque hay mucha gente que los quiere bajar y pegar. Es lo peor que puedes hacer. Pero de este te puedes guiar para hacer el tuyo. Y también nos da las frases. ¿Cómo podemos empezar? Miren. Entonces tú lo tienes que leer y tienes que darte cuenta cómo se va a adaptar o qué le vas a adecuar dependiendo de tu profesión. Y bueno, como tal, ese sería mi objetivo. En este caso, bueno, ya tenía pensado qué poner. Ahora nos vamos a ir a la parte de formación. Y ahora, si ustedes estudiaron solo la preparatoria, pues eliminan uno para que nada más dejen la parte de la prepa. No hay problema. Si tienen también la licenciatura, pues la agregan aquí. Ahora en esta parte de informática, a mí no me gusta dejar informática porque es como si nos estuviéramos vendiendo a que somos muy buenos en un perfil. Y la verdad es que hay que abarcar más cosas. Entonces, vamos a ponerle habilidades. Como aquí tú vas a ser nuevo y no vas a tener idea casi de nada, lo que puedes dejar es Microsoft Office. ¿Qué conoces? Bueno, sería Excel y Word. En dado caso que tú digas, es que yo trabajé en un Oxxo, en una farmacia o cosas así, bueno, pues puedes aprovechar esas habilidades. Por ejemplo, una de ellas es trabajo en equipo. La otra sería atención al cliente. Hay mucha gente que trabaja y le toca pues estar dirigiendo a alguien más. Entonces también, si es tu caso, le podrías poner liderazgo. Pues cosas que realmente sean cosas que tú has trabajado. No importa que sea un trabajo totalmente distinto. Ahora nos vamos a ir al área de idiomas y aquí, aquí sí vamos a tener un pequeño problema. Y es que al principio, sobre todo cuando somos recién egresados, pues el idioma no es nuestro fuerte. Entonces, este yo lo cambiaría y le pondría mis referencias. Voy a platicarles algo, porque todos van a decir, pero ¿a quién podemos poner de referencia? Sobre todo al principio. Bueno, al principio yo siempre le pedí ayuda a dos de mis profesores. Siempre me traté de portar bien y de ser un buen estudiante, porque si no, ¿con qué cara les pides? Entonces, por lo regular, todos tus maestros de la universidad son ingenieros. Un ejemplo, ingeniero Samuel. Y así lo mismo con los que siguen. No tienes que estresarte si tú no conoces a nadie de la industria. Como lo digo, aquí puedes poner a otro amigo de tu papá, a un conocido, pero por lo regular no a alguien de tu misma edad. Esto es como para darle un poquito más de formalidad. Aunque si no conoces a nadie más, no te preocupes, está bien. Pero lo que quiero que veas es que no tiene que ser alguien con título o algo así, para nada. Al principio está bien y está normal. Apenas vas conociendo gente. Ahora nos vamos a ir a la parte de intereses. Y como ven, aquí ya nos lo dio. Básicamente aquí solo hay que modificar lo que nos gusta. Y ya básicamente este punto nos lo dio y está regalado. Ahora, dice redes. Pero aquí en las redes va a depender de a dónde vas a enviar tu currículum. En este caso, este currículum va a ser para un grado de ingeniería. Entonces las redes sociales salen sobrando. Pero sí podemos agregar Linkedin, que es la red social del trabajo. Entonces esta la podemos poner aquí en contacto, como tal. Aquí abajo de nuestro correo le podemos poner Linkedin. Y mi Linkedin es Vito Vlogs. Aquí, por ejemplo, podríamos poner la parte de idiomas que quitamos de la parte de arriba. Porque está muy pequeñito. Simplemente le podemos poner Español. Y listo, le damos Guardar. Ahora vamos aquí con lo de la experiencia, que es de lo más importante. Y aquí, si se dan cuenta, siempre la experiencia tiene mucho espacio. Pero cuando somos muy nuevos no tenemos tanta experiencia. Entonces no es necesario llenarlo todo. Y como ya lo he dicho, hay que tener la información bien sintetizada. Todo bien claro, bien conciso. Que todo vaya de una manera objetiva. Así que, bueno, les voy a poner un ejemplo de una persona que fue a una entrevista. Y me puso que su primer trabajo fue en una tortillería. Ella era una mujer, era una vendedora. Y lo voy a poner vendedor. Después también trabajó en una refaccionaria. Y finalmente en una farmacia. Y bueno, aquí mismo nos dice. Describe las responsabilidades y funciones realizadas en la empresa. ¿Ok? En este caso, la persona, como les digo, empezó a poner. Yo me dedico. Era muy buena su información. Sin embargo, no estaba nada sintetizada. Entonces, en lugar de poner todo eso, vamos a hacer puntos. Y en lugar de yo me dedicaba a atender gente. Atención al cliente. Perfecto. Los fines de semana hacíamos el inventario. Aquí le vamos a poner inventarios. Se elimina. Cada que llegaban los proveedores, yo los atendía. Bueno. Contacto con proveedores. Y la última parte que llenaba un checklist de sanidad. Aquí le podemos poner limpieza y sanidad. Y aquí seguimiento a protocolo. ¿Sí? Y listo. Entonces, quiero que vean la diferencia del párrafo principal, del párrafo que estaba antes, a esto. Atención al cliente, inventarios, contacto con proveedores y limpieza y sanidad. O sea, cuando tú ya estés con la persona en la entrevista, entonces sí le vas a explicar todo lo que hacías, le platicas, cómo lo hacías. Pero aquí, como tal, son puntos claves. Que nosotros digamos, ok, esto no puede servir. Y nada más. Después vamos a empezar con la refaccionaria. Lo mismo, en la refaccionaria era la persona que atendía. Entonces, lo mismo, vendedor. Aquí vamos a poner lo mismo. ¿Qué otra cosa se hace en una refaccionaria? Obviamente los inventarios, pero aquí sí son cíclicos. También eso es muy, muy importante. Y de igual forma, el contacto con proveedores. Otro punto, ahí ya cada quien le va a poner lo que hacía, dependiendo. Y en la farmacia es lo mismo. Eres un vendedor. Y vuelve a aplicar lo mismo. Atención con el cliente. ¿Qué más? En una farmacia, por lo regular, siempre hay mucha gente. Entonces le podemos poner trabajo en equipo. Y si a ti te tocaba liderar, le puedes poner liderazgo. Y aquí le vas a poner con grupos, no sé, te tocaba cuidar a dos o tres personas. Aquí en la farmacia también hay un punto que es muy importante y es el seguimiento a procedimientos. Esto es sumamente importante, sobre todo en el área de calidad. Que ya tengas el conocimiento de cómo funciona un procedimiento, o cómo empieza, o de qué va. Y bueno, si se dan cuenta, puede ser la misma información que les presenté al principio. El yo trabajo y hago esto y hago lo otro. Pero de una manera formal, que se ve muy, muy, muy bien. Y sobre todo que va a llamar la atención al reclutador. Y si se dan cuenta, la experiencia es de negocios, de cosas comunes, del día a día. Pero le da un cambio totalmente radical a nuestro currículum. Ok, como tal el currículum ya quedó, pero yo lo veo todavía un poco vacío. Así que voy a bajar un poquito más la experiencia. Y aquí también podemos agregar algo que se llaman cursos. Entonces podemos aprovecharlo. Y podemos utilizar estos mismos, nada más es copiar y pegar. Ok, aquí los cursos. Bueno, aquí creo que me faltó espacio. Aquí solo voy a acomodar. Aquí ya ustedes tienen que acomodar dependiendo a lo que vayan a agregar su currículum. Cada quien. Les recuerdo que los cursos como tal solo tienen una sola fecha. Entonces, un ejemplo. Yo tomé un curso en 2017 y uno en 2018, que son los que siempre ponía. Yo no me gusta poner todos, pero es depende de cada quien. Ok. El primero fue el de Auditor Interno. Y el segundo fue uno de SigSigma. Como tal, aquí hay que poner el código que nos da la STPS, la Secretaría del Trabajo. Para que, pues, tenga, eh, tenga validez, básicamente. Entonces ya va a depender de cada quien la cantidad de cursos que le quiera poner. Ahora simplemente le voy a cambiar a color blanco esto, porque creo que se va a ver más vistoso. Pero esto ya son cositas así para pulirlo, ok. Entonces, lo van a ver en cámara rápida. Y bueno, pues, creo que ya quedó. Se dieron cuenta, lo hice en menos de 40 minutos. Y creo que es un buen currículum. Como lo digo, yo soy muy de colores y de utilizar cosas vistosas. Por eso es que utilicé este formato. Pero si no te gusta, puedes utilizar los anteriores, que eran muy sobrios. Muy clásicos, sin problema. Pero bueno, así fue como quedó. Ahora, si recuerdan, uno de mis anteriores videos, que son los errores más comunes. Algo que debemos de cuidar antes de exportar esto, es revisar la ortografía unas dos o tres veces. Y bueno, ahora sí, le vas a dar archivo. Voy a dar archivo, guardar como. Y en lugar de Word, acuérdense, se va a llamar, bueno, se va a llamar CV, Curriculum Vitae, VitoBlogs. Y va a ser un PDF. El PDF es un formato que no se puede editar, entonces nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, básicamente así fue como quedó. Ahora se los presento en grande para que lo vean. Y bueno, la verdad es que creo que es un muy buen currículum. Y sobre todo, la diferencia de llegar con esto y con un currículum totalmente sencillo es abismal. Entonces, si tienes la oportunidad de cambiar tu currículum y darle un formato muy diferente a lo que por lo regular llega a todos los reclutadores, pues te recomiendo ampliamente que lo hagan. Y bueno, ese fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y sobre todo, espero que les ayude a darse una idea a todas esas personas que van comenzando. Sé lo difícil que es comenzar en esto. Y sobre todo cuando la gente no te quiere ayudar o cuando cada quien se rasca como puede. Es muy difícil. Entonces, espero que esta práctica o este ejercicio o este ejemplo te ayude muchísimo. Y que puedas mejorar tu currículum. Como lo digo, con el tiempo lo vas a ir puliendo y puliendo. Poco a poco le vas a ir cambiando algo a tu objetivo, algo a tus habilidades. Hasta que tu currículum, pues, quede perfecto. Pero obviamente eso va a llevar un proceso. Entonces, tranquilo. Yo creo que este es un muy buen comienzo. ¿Ok? Si te gustó este video, ya sabes que me ayudas muchísimo si tú me regalas un like. Y aquí otra vez te repito que me ayudas muchísimo cuando tú compartes este video. Sobre todo me ayudas a que también le llegue a alguien más que lo necesite. Porque hay muchísima gente que siempre me pregunta cómo hago un currículum sin experiencia. Cómo le agrego esto. Cómo le pongo lo otro. Bueno, pues, aquí hicimos como tal la práctica. Así que si te sirvió, ya sabes que me ayudas infinitamente si tú compartes este video. Por aquí abajo te voy a dejar mis redes sociales en caso de que no guste seguirme. En todas ellas aparezco como Vito Vlogs. Así que si tú quieres saber qué hago fuera de la plataforma, puedes checarlas. Y si tú tienes alguna duda, comentario o sugerencia para un nuevo video. No se te olvide dejármelo aquí abajito en los comentarios. Siempre, siempre los leo. Y eso sería todo. Nos vemos al siguiente video.